El niño saltillense que lucha contra el cáncer, Osmar Contreras, fue hospitalizado de urgencia debido a que se le dificultaba respirar, por lo que recibió atención médica en el hospital materno infantil, en donde tuvo que recibir oxígeno para estabilizarse. Su madre Carmen Pérez comentó que el tumor del cerebelo está creciendo hacia adentro, por lo que está presionando el tallo cerebral, que es donde se regula la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, entre otras funciones vitales. Debido a lo complicado de su salud, sus padres Isaac Contreras y Carmen agilizaron el tratamiento de radioterapias que recibirá en el Hospital Universitario de Nuevo León y con el apoyo del materno infantil lo trasladaron para que recibiera este lunes la primera sesión. Y aunque no completan para pagar todo el tratamiento aún, ya les surgió otra emergencia, pues necesitan un concentrador de oxígeno para que el niño pueda estar en su casa, si no tendría que permanecer internado. Por ello ponen a disposición la cuenta 55790701-2511-1149 del Banco Santander. A nombre de Carmen Pérez, pues el concentrador tiene un costo de 80 mil pesos, Osmar lucha contra un enemigo conocido, pues en el año 2022 el tumor en el cerebelo le fue extraído mediante dos cirugías y tras someterse a quimioterapias y radioterapias logró vencer al cáncer en el año 2023. Sin embargo, en agosto de este año, en una revisión de rutina le dieron el diagnóstico de que la enfermedad había regresado y con mayor fuerza, pero Osmar no se da por vencido y su familia sigue luchando por que el niño recupere su salud. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.